¡Qué casualidad que nos encontramos hoy este día! Si vieras ayer noche soñé de ti Que me acariciabas y me despertabas con tus amores ¡Qué casualidad encontrarnos otra vez! Hace mucho tiempo que no te miro como has estado Si vieras que venía pensando en ti Ahora aquí estamos, me da tanto gusto Sería el destino ¡Qué casualidad! 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 ayer, prefiero estar dormido que despierto, de tanto que me duele que no estés, como quisiera No hay que tú vivieras, que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca y estar mirándolos Amor eterno, que inolvidable, tarde o temprano estaré contigo, para seguir amándonos Yo he sufrido tanto por tu ausencia, desde ese día hasta hoy no soy feliz Y aunque tengo muy tranquila mi conciencia, sé que pude haber yo hecho y más por ti Obscura soledad estoy viviendo yo, hay la misma soledad de tu sepulcro mamá Y es que tú eres, es que tú eres el amor del cual yo tengo, el más triste recuerdo de Acapulco Pero como quisiera que tú vivieras, que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca Y estar mirándolos, amor eterno, que inolvidable, tarde o temprano estaré contigo, para seguir amándonos Mamá Mamá Desde hoy no sé qué voy a hacer sin ti Sé que vas al cielo, sé que algún día te volveré a ver Aquí te extrañaré, te amo Tu pedacito de pan tostado Mamá Gracias por todos Gracias por todos mis besos en la mañana Por todos los sanas, sana colita de rana Hoy cumplo cinco años Te amo tanto Tu pedacito de pan tostado Mamá Mamá Hoy me di cuenta que el amor se convierte en dolor Y aunque ella no me quiera, tú me vas a querer Hoy cumplo quince años Te amo tanto Gracias por ser mi amiga Madre Madre Eres todo en mi vida, te amo con toda el alma Mi regalo del cielo, eres tú tan hermosa Madre Que Dios te cuide y te bendiga siempre Madre Te amo con toda la fuerza que hay en mi vida Mi razón Mi razón para luchar todos los días Desde lo más profundo de mi corazón Gracias Gracias Tu pedacito de pan tostado Música 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 Música